Carismática, alegre, talentosa y sobre todo sencilla, son algunas de las palabras que describen a esta gran actriz, que disfrutaba su trabajo como si se tratase de un juego de niños. Sus excelentes participaciones la llevaron a ser conocida en varios países donde se ganó el aprecio del público, pero en especial el de su tierra. Lamentablemente un cáncer encontrado por casualidad sería lo que privaría a muchos venezolanos de una persona que realmente amaba su trabajo y que luchó contra el cáncer llena de esperanza hasta el último día de su vida. Yo estoy enamorado de la reina de Ondas de San Venancio, yo estoy enamorado de la reina del dial, yo estoy enamorado de Rosita Villaniño. ¡Martín, Martín! Su nombre era Lourdes del Valle Valera Galvis, conocida mayormente como Lourdes Valeras, o Lulú como le llamaban sus amigos más cercanos. Nació el 15 de junio de 1963 en Caracas. Desde muy pequeña comienza a tener estas actitudes y vocación hacia la actuación, la cual disfrutaba. A los 10 años comenzó a actuar en el grupo de teatro de su colegio de educación primaria. A partir de aquí se tomaría el mundo de la actuación con mayor seriedad, dedicándose con esmero. Seis años después incursionó en la televisión en el programa Radio Rochella, en el canal Radio Caracas Televisión, donde desarrolló su faceta como comediante. Y me dice, tú no me querrás hacer un sketch. Y se lo hice y quedé. Estuve en la Rochella como dos años. Y posteriormente en otro programa similar llamado El Niño de Papel, junto a Carlos Villagrán, el actor mexicano del personaje Kiko. Su versatilidad para actuar como un personaje dramático y alegre, su registro de un dominio amplio de variedades de personajes, hizo que en 1983 fuera llamada para que interviniera en la telenovela Leonela, la cual sería su primera participación en este género televisivo. Todo actor tiene un ritual. Bueno, por lo menos yo. Yo siempre rezo. A mí me gusta llegar temprano al teatro para poder vocalizar en la sala. Tengo como mucho respeto siempre por el escenario. Y trato de hacer ejercicio de vocalización. Posteriormente se graduó de licenciada en comunicación social en la Universidad Central de Venezuela, debido a la insistencia de su madre, quien le pidió que terminara sus estudios mientras incursionaba en el mundo artístico. Sería durante el año 1985 que participó en la telenovela Cristal, donde hizo el personaje de Zoraida. Más tarde, en 1993, se casó con el director de cine y televisión, Luis Alberto Lamata. A quien conoció en 1984. Este sería su esposo hasta el último día de su vida. Muchas veces me preguntaba por qué en este planeta ella me escogió a mí, qué vio en mí. Y nada, tenía que darle gracias a la vida. Y al final terminó dándole gracias a la vida por esos 22 años maravillosos. Que hubiera querido que fueran más. Lamentablemente la pareja no tuvo hijos, a pesar de que este era su gran anhelo. Esta necesidad de manifestar su lado maternal la llevó a tratar de quedar embarazada a través de muchos tratamientos. Yo voy a seguir haciendo tratamientos hasta un punto. Y si no, mira, hay tantos niñitos que necesitan una mamá. Yo te voy a decir una cosa. Este, yo en diciembre fui a la Virgen de Guadalupe. Ok, déjalo. Yo lo único que le decía era, hagase tu voluntad. Sin embargo, a pesar de quedar embarazada, no pudo dar a luz, ya que la criatura falleció. Este anhelo por ser madre sería aquella espina en el corazón que nunca pudo sacarse. Ese, lo digo en plural, quedamos embarazados. Lamentablemente hubo un par de pérdidas. En su hoja de vida actoral, se destacan sus participaciones en las telenovelas como La Vida Entera, Ciudad Bendita, Amantes de Luna Llena, El País de las Mujeres, La Llaman Mar y Amor, Contra Viento y Marea, Cristal, entre otras. Lourdes Valera participó en más de 20 producciones de cine y televisión a lo largo de su carrera. Entre las participaciones en cine, está Trece Segundos, Patas Arribas, Desnudo con Naranjas, entre otras. Allá afuera está una casa bien grande y bien bonita. Te la voy a comprar para que seamos felices los dos ahí adentro. En 2008 fue convencida por sus amigas de la actuación para hacerse una operación estética. Es decir, una liposucción para una nueva producción de telenovela. Pero gracias a unos exámenes previos, le fue diagnosticado un cáncer de pulmón. El cual, aparentemente, había superado satisfactoriamente. Y yo, como amiga, yo te acompaño. Pero es que lo tengo fotografiado en mi corazón y en mi mente. Y le digo, pero yo te acompaño. Y vamos al consultorio. Y el señor le indica que puede haber una... Que hay una sombrita ahí, que puede ser maligna. Lourdes se pone a llorar. Nos miramos. Sin embargo, en el 2011, con el personaje de Bárbara Miranda, de la telenovela El Árbol de Gabriel, cerró su carrera actoral en género dramático. Cuando te pasó ese momento delicado de salud, pensaste que capaz no tendrías otra segunda oportunidad. No, no. Yo nunca pensé eso. Nunca. Sería una recaída en ese mismo año que hizo que el 2 de mayo del año 2012, falleciera a las 3 y 30 minutos de la tarde, a causa de dicho cáncer. Después de dar su adiós a este mundo, fue rodeada de mucho amor y cariño, de ese que tanto transmitía a sus compañeros, quienes vieron en ella una maestra y una gran amiga de la vida. Los medios de comunicación informaron el triste hecho y muchos artistas se acercaron a su funeral, con el fin de despedirla y manifestarle de alguna manera el agradecimiento y el privilegio de haberla conocido. En horas de la tarde del miércoles, falleció la actriz Lourdes Valera, que mantuvo una larga lucha contra un cáncer. Definitivamente, Lourdes Valera será reconocida como una de las grandes actrices que vivía en el corazón de aquellas que disfrutaron de su talento, quienes la recordarán de manera muy especial. Una mujer que siempre tenía una sonrisa para todo y para todos. Quien con su buen sentido del humor y con unas ganas de vivir, inspiraba a sus compañeros. Era un ser humano tan puro, tan bodadoso, tan alegre, tan juvenil, tan lleno de cosas positivas. Pero, tristemente, la vida tiene un final y aunque no siempre se logre lo que se desea, como en el caso de ella de no haber tenido a su propio hijo, mientras tengamos vida, la esperanza es lo último que se pierde. De esta manera podemos luchar por ello. Y bien, hasta aquí la historia de Lourdes Valera. Gracias por ver el video. Recuerda que si te gustó, déjame un me gusta y tu opinión en los comentarios. El micrófono Lourdes, el micrófono. Bien, muy bien. Lourdes, ¿y cómo te preparaste en esta oportunidad? Bien. Bien.